Monterrey en la Liga Mexicana del Pacífico. Otro que ha tenido una carrera es Córdoba. Hay un out. Es la entrada. Número 11. Rolling fuerte por segunda. Carrera. Aquí viene el picheo hacia el plato y sale un batazo elevado. Bernard la busca. También Félix Pérez. Bernard corre, corre, corre. Y le llegó en el callejón central derecho. En pose. Y sabes que ya en Estados Unidos. Corredores se van. Curva. Bola. Tiro a tercera. Lo agarraron al corredor. Cinco imparables y ya le pegaron. Una de dos bases que entregó el picheo de Oyer Vides. Ahí la formación especial. Nico Vázquez haciendo la conexión con Erika Aguilera. Ya con primero, segundo lugar. Y caes al cuarto, quinto. Claro que duele y está ajustado el standing. Hay oportunidad para Aguilera. El terreno de foul. Se da de uno, nada en el juego. Se pichó en contra de Oyer Vides. Aquí eleva por Jardines Central. Allá donde está Alejandro de Aza quedándose con la pelota. Y responde de... Gutiérrez sacó en orden el cuarto episodio. Van enfrente a Nico Vázquez. Se le paró en corto el batazo de Julián León. Tiro clavado. Aspira perfectamente Aguilera. Y así están retirando.